Amigos, muy buenas tardes. Les saluda Carlos Mendoza y le doy la bienvenida a este resumen de los miércoles de Mundo Sustentable. Que como cada semana, pues analizamos el programa que tuvimos el sábado pasado por imagen. Y en esta ocasión, pues con un tema bien, bien importante y muchas veces nos preguntamos qué hacer, cómo organizar la basura, cómo hacer el reciclado de muchos productos. Y en este caso, pues el producto que nos ocupó en el programa fue precisamente qué hacer con los envases de Tetra Pak. Y son envases que nos sirven muchísimo porque nos ayudan a conservar la integridad y las características de los productos alimenticios. Pero el envase, pues es un envase que es bastante rígido y que tiene su complejidad para hacer su reciclaje. Entonces, el día de hoy, el ingeniero Alfredo Román, que es gerente de sostenibilidad precisamente en Tetra Pak México, nos platica cómo procesar precisamente este tipo de envases y cuáles serían los puntos de acopio para estos envases post-consumo y los pasos que tendríamos para reciclarlo. Entonces, un programa bien, bien interesante porque precisamente se ataca desde el punto de vista del hogar, ¿no? Muchas veces platicamos aquí qué hacemos en la industria, qué hacemos en la parte de la construcción, cómo colaborar con la sustentabilidad desde diferentes puntos de vista. Y esto nos atañe directamente a la parte del hogar. Así es que escuchemos con atención y demos de una revisadita al programa de la semana pasada. Así es que adelante con el programa, por favor. Bonn, la línea más completa en refrigeración, presenta Mundo Sustentable. Imagen Radio. Bonn, innovamos para que el mundo disfrute los beneficios del frío. Imagen presenta Mundo Sustentable. Haciendo negocios en pro del medio ambiente. Con Jaime Salazar, Alberto Larios, Carlos Mendoza y Elías Larios. Hola, amigos, muy buenos días. Les saluda Alberto Larios y ya estamos en Mundo Sustentable. Charlie Mendoza, qué gusto que estés aquí con nosotros hoy. Amigos, Alberto, pues muy buenos días. De veras, con el gusto de estar aquí en el estudio y como cada sábado, con el agrado de venir a platicar de los nuevos desarrollos en sustentabilidad, de las acciones que debemos de tomar en pro del medio ambiente. En fin, de tantas cosas que debemos y podemos hacer para que logremos que este mundo quede en mejores condiciones de como en alguna vez lo encontramos. Es muy complicado, muy complicado, muy lejos. Pero hay que tratar de hacerlo. O sea, si no lo intentamos o morimos en el intento, vamos a decir que no vivimos. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante. Puntos de acopio de envases post-consumo, que este parecería repetitivo, pero siempre está vigente y siempre tenemos que concientizarnos y tenemos que seguir subiendo ese porcentaje de esa conciencia de aportar ese granito de arena en pro del medio ambiente. Así es, Beto. Y fíjate la importancia, o sea, el avance que ha tenido la humanidad, el avance que ha tenido el hombre en la ciencia, en el desarrollo de sus alimentos, en el procesamiento de los alimentos, o sea, desde que vienen de la tierra, como hemos platicado aquí, de la cadena del frío, pues hay necesidad de ponerlos en envases, de empacarlos, de que tengan una presentación con doble finalidad, una mercadológica y la otra de preservación. Entonces, pero esos empaques, pues se están generando algunos problemitas al medio ambiente. Entonces, nuestras mismas necesidades y el desarrollo que hemos tenido, pues nos ha llevado a provocar precisamente esto. Entonces, hay que buscar la forma de cómo evitarlo o cómo hacer que todas estas necesidades que tenemos como seres humanos no dañen al medio ambiente. Bueno, y para los jóvenes hasta se puede recopilar ahí algo de dinero cuando se juntan todos estos envases y se llevan a un centro de acopio. Y también, importante, porque también hablaremos de los pasos del reciclaje. Después, ¿qué se hace con todo eso que antes era basura? Y que hoy es una oportunidad de hacer negocio. Sí, lo que hemos comentado aquí también, la economía circular famosa. Claro que sí. Bueno, pues muy contentos, como dice Charlie, por aportar ese granito de arena en prueba del medio ambiente. Pues usted, usted que nos escucha, usted que nos ve cuál es ese granito de arena que aporta, a qué se compromete, compártalo con nosotros, mándenos su mensaje y también pueden mandar mensaje para hacer preguntas con nuestro invitado de hoy, que es Alfredo Román, gerente de Sostenibilidad para Tetra Pak México. Mándenos el mensaje al 55 14 52 65 83. Repito, 55 14 52 65 83. Y ya para entrar de lleno, Charlie, pues vamos a El Ecotip con Eric Larios, cortesía de Castel. Castel siempre contigo. Es la combinación perfecta de innovación, vanguardia y calidad. El mejor aliado para crear tu espacio ideal. Expertos en pisos porcelánicos, sanitarios, canceles y grifería. Siempre comprometidos con el medio ambiente y con tu presupuesto. Visítanos en www.castel.com.mx y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Ecotips con Eric Larios! ¡Castel! ¡Siempre contigo! En esta época, Castel te recomienda lavarte las manos continuamente. ¿Y qué mejor usando los monomandos y lavagos de Castel? Son la opción ideal por sus diseños innovadores. Lavarte las manos ayuda a prevenir enfermedades. Pon tu granito de arena. ¡Castel! ¡Innovando por el cuidado del planeta! Bueno, pues ahí está Castel también con ese compromiso. Y además, tú lo tienes ya comprobado, Charlie. Y esa importancia de lavarnos las manos ahorita. Siempre, siempre. Ahorita más. O sea, yo creo que tenemos que hacer más hincapié en el lavado de manos y ese uso del cubrebocas para prevenir el regreso otra vez al encierro. Pero fíjate que, hablando de encierro, como que no tienes ganas de volver a los cuates, de volver a ver a los amigos, a los colegas que se dedican a la parte eléctrica, al cuidado de la sustentabilidad también desde el punto de vista eléctrica. Bueno, ya es hora. Yo creo que estamos muy contentos por eso, ¿no? Por eso usted, amigo, que insisto, que nos ve, que nos escucha, pues ya agende y registre su participación en Expoeléctrica Internacional en conjunto con Expoeléctrica Automatización y Control, ahí con Endres Sannhauser liderando este proyecto y en la parte de Expoeléctrica Solar con ese compromiso de la producción de energía limpia. Y además hay mucho entusiado. Que desde tu casa, desde un recibo de dos, dos mil quinientos pesos, ya es atractivo invertir en producir tu energía y estás aportando en pro del medio ambiente, estás dejando de contaminar. Además, los especialistas en esto están muy, muy entusiasmados. El registro sé que va bastante, bastante bien, ¿no? Sorprendentemente va muy bien el registro, faltando casi dos meses, y eso nos da la respuesta de que tenemos que activarnos, tenemos que trabajar. Y bueno, qué bueno tener estos eventos donde el networking es por sí solo la oportunidad de negocio. Y además necesario ahorita para poder salir adelante de todo este año y medio que pasamos encerrados con un deterioro en la economía en general, no nomás en México, en el mundo, que nos detuvo, nos frenó un poquito. Y entonces yo creo que es la oportunidad de recuperar ese tiempo que nos tuvieron guardaditos para poder seguir avanzando adelante en nuestros negocios. Claro, y ahorita de lo que usted puede estar seguro, que cero riesgos, cero riesgos visitando esta Expo, porque tendremos todos los protocolos que además, afortunadamente ya están probados los demás eventos que se han organizado, han tenido cero problemas, cero contagios. ¿Por qué? Porque desde que llegas, cabines de sanitización, la temperatura, el cubrebocas, el gel, cada stand tiene gel, toda la circulación es para un solo lado. En un solo sentido. En un solo sentido. O sea, que todos los cuidados para que usted vaya y se active, haga negocios y pues finalmente salgamos adelante, salgamos de este bache. Pues yo creo que nos tenemos que echar la mano en esto y poner nuestro garanito de arena también en la parte de la recuperación de la economía, todos juntos. Claro, 10, 11 y 12 de agosto, insisto, 10, 11 y 12 de agosto, Expo Santa Fe, Expo Eléctrica Internacional, en conjunto con Expo Eléctrica Solar y Expo Eléctrica Automatización y Control. Regístrese, expoeléctrica.com.mx. Y listos para recibir la presentación. Y ahí nos vemos. Así es, pues, la verdad, el tema de hoy es muy, muy interesante, el reciclaje, o sea, la parte del compromiso que debemos de tener en el procesamiento de los desperdicios que tenemos en casa, de la utilización, la reutilización de esos productos es bien, bien importante. Y yo creo que Alfredo Román, un experto, también alguien que ya es de casa, ha estado muchas ocasiones con nosotros platicando aquí en el programa, Alfredo Román, gerente de Sostenibilidad para Tetra Pak México. Alfredo, bienvenido, buenos días, qué gusto tenerte con nosotros nuevamente. Hola, qué tal, Charlie, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Bien, bien. Alfredo, qué gusto que estés nuevamente con nosotros, ya un invitado de casa, también con ese compromiso de aportar en pro del medio ambiente. Y un tema que yo decía iniciando el programa parecería repetitivo, pero pues es un compromiso que tenemos. Todo mundo utilizamos envases y muchos de nosotros todavía no tenemos esa cultura de estarlos recopilando para hacer esa separación y que después vayan y se aprovechen en esos pasos del reciclaje, Alfredo. Así es, Alberto, pues mira, lo que comentaba hace un momento Charlie, definitivamente es de suma importancia. Obviamente que nosotros como sociedad, pues hagamos un buen manejo de los recursos que tenemos con los que contamos. Y hablando en cuestión de distribución de alimentos, pues también es muy importante que un envase desde su origen sea bien diseñado, sobre todo que sea un diseño que sirva para incrementar su reciclaje. Entonces, esto es algo que en el caso de los envases de Tetra Pak ha venido perfeccionándose año tras año con nuevos diseños, con nuevas formas para tener una mejor distribución. Es decir, también hay que tener en cuenta las materias primas de donde proviene, cómo se gestionan estas materias primas. Eso también debemos de tenerlo en cuenta, no solamente si un envase es reciclable o no, sino también cómo proviene, de dónde proviene, si proviene de fuentes renovables, si proviene de fuentes del petróleo. Recordemos que también los recursos no renovables, pues tarde que temprano se nos van a acabar, cómo es el petróleo. Entonces, en un momento dado, sí es importante tener en cuenta varios aspectos cuando consideramos un envase. Entonces, en este caso, pues realmente sí debemos de tener en mente que la importancia que cuando nosotros adquirimos un producto también nos hacemos responsables de cómo se debe de desechar, de cómo se debe de manejar después de que ya cumplió su función. Entonces, esto es bien importante. Y creo que nunca va a ser suficiente estar recalcando este tema. Definitivamente con el tema de la pandemia, pues todos estos temas del tema ambiental, pues van a seguir retomando, van a seguir tocando un tema importante, que es evidentemente nuestra relación con el medio ambiente. Pues la verdad sí es algo que hay que tomar muy, muy en cuenta. Pero mira, ya nos fuimos ahora sí como gorda en tobogán. Nos emociona el tema, nos comprometemos, pero sí es importante, Alfredo, aunque ya eres de casa, que nos compartas para las personas que no lo saben todavía. ¿Quién es Tetrapak? Por favor. Sí, claro. Bueno, Tetrapak es una empresa de origen sueco que nace en 1952 en la ciudad de Lund, en Suecia, y llega a México en 1962. De hecho, el próximo año vamos a estar de fiesta porque vamos a cumplir 60 años ya en México. Tetrapak, México es la primera empresa de la compañía que nace fuera de Europa. La primera planta que se instala en México es la primera planta que nace fuera de las instalaciones europeas. Y bueno, pues asimismo somos un proveedor de soluciones integrales. Es decir, es cierto que el envase es quizás uno de los productos que más se ve por parte de la compañía, pero también todo lo que es el sistema de procesamiento para lácteos. Por ejemplo, Tetrapak provee de equipo, de maquinaria, de procesamiento y también de llenado. Entonces, en general, es Tetrapak. Y obviamente también con este compromiso de poder buscar ir minimizando su impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida, también influye obviamente todas estas etapas en las cuales lleva el procesamiento, el llenado, en fin, cada una de las etapas para que cuando llega a un producto a través de envasado de nuestros, valga la redundancia de nuestros envases, pues puedan recibir un producto con la menor huella ambiental posible. Entonces, eso es también una de las características que busca Tetrapak también bajo una estrategia que ya tenemos planteada para los próximos 10 años, que ahorita creo que lo podemos comentar. Pues ahí está el compromiso. O sea, realmente una empresa que nace comprometida, o sea, que desde que llega, desde que diseña sus envases, se compromete con el medio ambiente y se preocupa por no dañar al medio ambiente. Bueno, pues eso es muy bueno. Y sobre todo, cuando nos empezamos a concientizar, cuando vemos el deterioro del planeta y cuando el eslogan de Mundo Sustentable es cómo hacer negocio en pro del medio ambiente, pues es como para que otras personas en otras empresas, en otros giros, se concienticen, pero Tetrapak nació así, con todo ese compromiso. Así es, o sea, preocupada desde un principio porque sus productos no dañen al medio ambiente. O sea, se preocupa porque el desarrollo de su producto conserve los alimentos en buenas condiciones y nos lleguen con todas sus propiedades hasta nuestra mesa. Y se preocupa porque a la hora que lo desechas, te deshagas de él, no vayas a dañar al medio ambiente. La verdad creo que es como debemos de pensar las empresas en México. Alfredo, una pregunta que siempre hacemos y una vez más no la vamos a hacer a un lado. ¿Cómo vamos en esa cultura, con ese compromiso de aportar ese granito de arena en pro del medio ambiente en este terreno de separar los envases? Sí, mira, en Tetrapak consideramos que aumentar la conciencia de los consumidores es uno de los factores claves para aumentar el reciclaje. Definitivamente, el inicio de la cadena de reciclaje, el mayor éxito posible para que una cadena funcione es la separación en origen. Es decir, que el consumidor, como lo decía hace un rato, se haga responsable también de separar perfectamente sus residuos porque desde el momento que adquirimos un producto somos responsables de que éste sea manejado de forma correcta. Entonces, esto es algo importante a tener en cuenta. Y bueno, creo que, déjame decirte que creo que en México vamos... Si quieres, Alfredo, perdón que te interrumpa, regresando de la pausa, seguimos con este tema tan importante con Alfredo Román de Tetrapak. Vamos a la pausa, seguimos aquí en Mundo Sustentable. Hoy podemos hacer algo por nuestro planeta, dejar de tirar nuestros residuos en el medio ambiente y mejor separarlos para que puedan ser aprovechados. Podemos enseñarlo a las nuevas generaciones. Y podemos comenzar ahora. Porque el futuro es hoy, no mañana. Podemos reciclar. Ecose.mx Del 10 al 12 de agosto, 25 aniversario de Expo Eléctrica Internacional. Tecnología de vanguardia de iluminación, automatización, control, material, equipo eléctrico y energía sustentable. En Expo Santa Fe México, entrada gratis, solo, compra registro. Búscanos en Facebook como Expo Eléctrica. Del 10 al 12 de agosto, Expo Eléctrica Internacional 2021. En Ectos Santa Fe México. Te esperamos. Medioambiente. Del 10 al 12 de agosto, 25 aniversario de Expo Eléctrica Internacional. Tecnología de vanguardia de iluminación, automatización, control, material, equipo eléctrico y energía sustentable. En Expo Santa Fe México. Entrada gratis, solo, compra registro. Búscanos en Facebook como Expo Eléctrica. Del 10 al 12 de agosto, Expo Eléctrica Internacional 2021. En Ectos Santa Fe México. Te esperamos. Los apagones y cortes de energía siguen causándote pérdidas. Dale a tu industria y a tu negocio la energía continua que necesita con generadores de respaldo Generac. Tecnología, potencia y vanguardia a tu favor para que tu industria sea productiva y tu negocio exitoso. Elige energía que te acompaña 24-7 con generadores de energía eléctrica Generac. Para más información, llama al 800-GENERAC o consulta www.generac.com. Pues seguimos en Mundo Sustentable, Charly. Y mira qué importante los generadores Generac. Ya lo hemos hablado cuántas veces. Si tú estás, imagínate un proceso de producción y tienes un apagón. La importancia de no tener esos cortes, o sea, la cantidad de dinero que se puede perder en un apagón, o sea, dejar de producir la improductividad que tenemos cuando tenemos un apagón, la verdad es muy, muy grande. O sea, que a final de cuentas, todo esto paga solo en los equipos que requerimos. Bueno, y también en los equipos, hoy que en la casa tenemos oficina y escuela, no puede darse el lujo de no tener un generador de respaldo Generac. Y por cierto, Generac también estará presente en Expo Eléctrica Internacional 10, 11 y 12 de agosto en Expo Santa Fe. Bien, pues mira, tenemos a Gerardo Agredano, bonita mañana, sabatina desde Guadalajara. Hola, buenos días, me gusta mucho la labor que hacen para cuidar el medio ambiente, nuestro planeta. Mi nombre es Héctor Solís Salpuche, nativo de Campeche, Campeche. Mi granito de arena es mostrarle a mi hijo la importancia a su ambiente, lo que le viene un futuro y que al separar, reciclar y dar disposición, te hace diferente. Si lo quieres ver, te deja dinero. Enséñale la importancia de un árbol, sembrarlo y llevarle agua para su crecimiento. Excelente programa, gracias por difundir todos estos temas. Saludos desde Saltillo. Además que en Saltillo llevan todos estos envases al Parque El Chapulín. Así es. Javier Posada, mi granito de arena consiste en una alternativa de turismo verde, sigue la devastación por grandes hoteles y las cabañas ecoturísticas, son una opción 100% sustentable y sostenible. Sigo buscando inversionista, muchas gracias. Ya soy fan de su excelente programa, felicidades desde Cancún. Ah, pues seguramente rápido llegará uno. Y nos guardamos las otras preguntas para el siguiente corte, ¿qué te parece? Y seguimos con nuestro invitado. Va. A ver, Alfredo, seguimos aquí en Mundo Sustentable y vamos a unas preguntas ya directas y concretas. ¿Cuáles son los principales obstáculos para esta actividad que tú encabezas? Sí, bueno, mira, creo que el principal obstáculo que tenemos en nuestro país va muy fundamentado en ir incrementando la infraestructura, la infraestructura de recolección, de manipulación o manejo, mejor dicho, de nuestros residuos. Entonces, creo que tenemos que ir mejorando en esos aspectos. Es algo que en un momento dado no permite en muchas partes de la cadena de acopio avanzar de la manera más rápida que nosotros quisiéramos. Que en general la industria que está relacionada con el tema del reciclaje, pues nos impide de alguna forma ir creciendo a pasos más adelantados. Sin embargo, bueno, también otra parte importante, pues es el marco regulatorio, ¿no? El marco regulatorio que tenemos en México creo que es el adecuado. Vamos, creo que en muy buen camino, pero también su aplicación muchas veces es otro obstáculo en el cual muchas veces no permite esto, que el reciclaje de alguna forma pueda ir creciendo, ¿no? Entonces, creo que también en general en nuestro país tenemos una industria que gira alrededor del reciclaje o industria que genera empleos principalmente. También no debemos de perder esto, la generación de empleos a raíz del reciclaje. Y tenemos una industria que está realmente en muchos de los casos, en muchos de los factores, está muy avanzada. O sea, en el caso del envase de Tetra Pak, que se recicla a través de procesos de papel, la verdad es que la industria papelera en México, yo me atrevería a decir que es uno de los sectores más maduros y sobre todo que tiene infraestructura de muy buena calidad, ¿no? Me ha tocado ver fábricas de papel en otros países y la verdad es que México no tiene nada que pedirle en este sector, ¿no? Entonces, realmente son diversos factores que debemos de ir poco a poco superando. Yo soy un entusiasta de que poco a poco también, como lo comentaba la persona que nos escucha, pues sí, es importante que a las nuevas generaciones vayamos haciéndoles conciencia de todo este tema y de su importancia, ¿no? Entonces, creo que el consumidor, como lo decíamos antes del corte, pues está tomando más conciencia, ¿no? Y esto creo que a la larga nos va a ayudar a todos. Bueno, pues ahí está. Tenemos muchas preguntas, pero pues el tiempo se va rapidísimo, Charlie. Así es. Ahora, simple y sencillamente, llegó la temporada de lluvias y también para aportar un añito de arena en pro del medio ambiente, impermeabilice con A3P, imperllanta, simple y sencillamente quita todo ese basurero de llantas de las calles, se produce este impermeabilizante y usted lo usa en casa y aporta en pro del medio ambiente. Y matamos los pájaros de un tiro, ¿verdad? Claro que sí. Y también vamos a ir nuevamente a un corte, regresamos, estamos en mundo sustentable, pero lo que no puede olvidar, que tenga el control de su dinero en sus manos. Ten el control de tu dinero y en tus manos con Club. Abre una cuenta en menos de cinco minutos y olvídate de hacer colas y perder tiempo en sucursales. Obtén tu tarjeta Mastercard en club.mx. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Whatsapp 5514-5265-83 Estás escuchando Mundo Sustentable. Haciendo negocios en pro del medio ambiente. Continuamos. Mundo Sustentable. Regresamos a Mundo Sustentable. Haciendo negocios en pro del medio ambiente. Bon de México. Fabricamos equipos para la refrigeración comercial e industrial, conservando la cadena de frío en los alimentos antes de llegar a tu mesa. Bon, la línea más completa en refrigeración presente en tiendas de autoservicio, bodegas refrigeradas y tiendas de conveniencia. www.bon.com.mx o llama al call center 55505105. ¿Tienes que salir a la calle? Hoy más que nunca queremos sentirnos protegidos. FV Pure Air presenta el nuevo mask. Se trata de un purificador de uso y cobertura personal. Creando un escudo de medio metro cúbico alrededor de tu cabeza. Eliminando el 99.9% de bacterias y virus. Protección 24-7. Con tecnología activa. Generando iones reduce al máximo riesgo de contagios. Úsalo al salir de tu casa y en cualquier lugar público. No te preocupes más. Cuenta con un año de garantía. Para mayor información, contáctanos y escríbenos al 551452-6583. No te arriesgues. Protégete con el mask. Bueno, seguimos en Mundo Sustentable. Y sí, nosotros sí nos protegemos con el mask, que comenta Elías. Y recuerde que Bon tiene equipos para oficina, para transporte. Estos son los personales. Así es de que protéjase porque el COVID aún no lo hacemos a un lado. Charly, tenemos más comentarios. Así es. Beto, mira, hay una pregunta que dice, ojalá esté bien estructurado. ¿Cómo puedo reutilizar y cómo puedo reciclar en casa? Si está clara la pregunta, gracias por comentarla. De Gerardo de Guadalajara. A ver, que nos conteste de una vez. Alfredo, ¿verdad? Alfredo, para ver qué opina de esto. Obviamente, qué bueno que nuestro amigo que nos escribe pues tenga bien diferenciado entre lo que es reutilizar y reciclar. Reutilizar, pues es un material, es un proceso en el cual podemos darle otro uso ahí mismo en nuestra casa a un producto. Y reciclar realmente tiene que pasar por un proceso industrial, forzosamente para ser transformado en otro producto. Entonces, aquí lo importante es, si tienes algún producto que quieras reutilizar en tu casa, hazlo, búscalo. Creo que hay mucha información ya actualmente en los medios que ya conocemos. Y el reciclar va enfocado a que separemos bien nuestros materiales y los entreguemos al servicio de limpia o en algún centro de acopio. Rogelio Vaz, de Mérida, Yucatán. ¿Cómo podemos encontrar un centro de acopio? Y lo más importante, ¿cómo sabemos que llegó a su destino de reciclaje? Muy buena pregunta. Bueno, aquí nosotros, en el caso de Tetra Pak, hemos en los últimos años tenido una alianza con una página que se llama ecolanda.com.mx, en donde tú puedes encontrar el centro de acopio más cercano para llevar nuestros envases. Muchas veces, como les decía, la cobertura a veces no es tan rápida, pero si en un momento dado no tenemos cobertura cerca de tu casa, de tu localidad, lo importante es que tú hagas el hábito de separar tus residuos y entregárselos a tu servicio de limpia perfectamente separados. ¿Y cómo asegurarte? Bueno, pues normalmente cuando hay un centro de acopio, pues los materiales que acopian, pues definitivamente no los van a tirar porque son una materia prima valiosa para producir nuevos productos, ¿no? Entonces, definitivamente no hay que pensar que esto se va a ir a un tiradero, ¿no? Oye, Alfredo, acabas de mencionar la parte de aliados en el reciclaje. Sabemos que es una iniciativa que tienen ya desde hace algún tiempo en Tetra Pak. ¿En qué consiste esta alianza para el reciclaje con estas gentes y cuánto tiene esta iniciativa? Mira, esta iniciativa, bueno, la instituimos hace cinco años. Sin embargo, el tema del reciclaje del envase Tetra Pak ya viene de mucho tiempo atrás. Más o menos en México viene desde 1997 reciclándose el envase en nuestro país. Y Aliados en Reciclaje es un programa que desarrollamos en Tetra Pak para tener aquellas empresas que nos ayudan a reciclar los envases a través de alianzas que hacemos con ellos. En el caso del envase Tetra Pak, no es Tetra Pak como tal quien recicla el envase, pero sí son compañías que trabajan en conjunto, en convenio con nosotros para incrementar el reciclaje. Y ya para hablar de esas compañías de las que tú nos comentas, ¿qué productos se fabrican con el reciclaje de estos envases de Tetra Pak? Sí, bueno, primero recordemos que el envase Tetra Pak está constituido de tres materiales. Cartón, 75% es cartón, 20% polietileno y 5% aluminio. Somos un envase de cartón. Por consecuencia, el envase Tetra Pak se recicla exactamente igual que el papel. Se utilizan los mismos procesos de fabricación del papel para reciclar el envase en su primera etapa. Entonces, en su primera etapa se separa el cartón y ese cartón se va para la fabricación de papel principalmente. Cajas corrugadas, papel higiénico, bolsas de papel, servilletas, en fin, una infinidad de productos derivados del papel. Y después nos queda el polietileno y el aluminio. El polietileno y el aluminio también se aprovechan y principalmente va para la fabricación de productos como son señalamientos de tráfico, mobiliario urbano, techos, láminas para techado, lámina plana para diferentes productos como pueden ser muebles también y tenemos aplicaciones también de madera plástica, ¿no? Madera plástica que se puede utilizar en diferentes aplicaciones. En general, así es como está constituido y son los productos que se derivan del reciclaje. Bueno, pues imagínate, Charlie, solamente que no quieras. Hay todas las fórmulas y lo ponen muy fácil. Un saludo para Sergio Rodríguez, presidente de Conacome, con Escucha Allá, nos sigue siempre desde Hermosillo con su esposa Gaby. Saludo para Hugo Gómez, director general de Condumex en Latinoamérica y felicidades a su mami que ayer cumplió 85 años y la festejaron como Dios manda. ¡Ah, qué bueno! Felicidades a la señora. Buenos días, me gustaría mandar saludos a todos, especialmente al equipo de Finder desde Guadalajara y aprovechar para invitar a que visiten el stand de Finder en Expo Eléctrica. Nos vemos allá, Daniela Flores. Pues ahí está. ¿Qué tal? Y también en Salvando al Planeta, que ya es el turno de Elias Larios, Finder también está presente en Expo Eléctrica Internacional 10, 11 y 12 de agosto en Expo Santa Fe. Hacer tu casa u oficina inteligente nunca fue tan fácil y económico. Con Finder Yesly puedes automatizar las luces de tu hogar, crear escenarios para tu mayor confort. Con Yesly puedes automatizar las persianas de tu casa y muchas cosas más. Para más información, entra a nuestro sitio findernet.com Salvando al Planeta con Elías Larios Cada tres segundos, el mundo pierde una superficie de bosque equivalente a un campo de fútbol. En un año, son más de 4.7 millones de hectáreas, una superficie equivalente a más del doble del Estado de México. Casi el 80% de las aguas residuales del mundo se pierden sin tratamiento previo a nuestros mares. ¿Y qué hacemos al respecto? Pues organizamos cada 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente Y cada 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos. ¡Patético! Afortunadamente, no todos se quedan con los brazos cruzados. Elizabeth Sher, por ejemplo. Elizabeth es una chica que publicó en su cuenta de TikTok un desafío ecológico. Recoger 502 mil pedacitos de basura en 10 días. El video se hizo viral y el desafío se completó con éxito. Elizabeth piensa que cualquiera puede realizar pequeñas acciones para marcar la diferencia. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo? ¡Pon tu granito de arena! Finder, switch to the future. Hola, soy Elias Larios. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Comprometete con el medio ambiente. ¡Patético! ¡Patético! Pero qué gusto da ver que los jóvenes se están comprometiendo con el medio ambiente y que están creando conciencia de lo que tienen que hacer en este mundo. Bueno, pues ahora vamos a hacer que Elias, como critica tan fuerte, pues se meta en un reto. Vamos a pedirle a Mauro, que le mandó un saludo allá a Italia, que le... Que organice un reto, ¿verdad? Vamos a hacer con Elias un reto importante. ¡Vamos a la pausa! No le cambie. Seguimos en Mundo Sustentable. Del 10 al 12 de agosto, 25º aniversario de Expo Eléctrica Internacional. Tecnología de vanguardia de iluminación, automatización, control, material, equipo eléctrico y energía sustentable. En Expo Santa Fe México, entrada gratis, solo, compra registro. Búscanos en Facebook como Expo Eléctrica. De 10 al 12 de agosto, Expo Eléctrica Internacional 2021. En Ectus Santa Fe México, te esperamos. Esto es Mundo Sustentable. En un momento continuamos. Vamos a Mundo Sustentable. Haciendo negocios en pro del medio ambiente. ¿Quieres reducir costos de consumo de gas y luz? IEM tiene la solución. Empresa 100% mexicana que ofrece calentadores solares y sistemas interconectados a la red de la Comisión Federal de Electricidad. Estos últimos los puedes adquirir con un financiamiento a través de tu recibo Telmex. Para mayor información visita www.iemsolar.mx. Lada sin costo 018004000 IEM. IEM, 70 años transformando tu energía. Bueno, seguimos en Mundo Sustentable, Charly. Y bueno, todavía tenemos preguntas interesantes para Alfredo Román. ¿Qué programa tan interesante? ¿Y qué tema? Los puntos de acopio, los envases, post-consumo. Y luego, los pasos del reciclaje. Así es. Y mira, de Mérida nos preguntan precisamente de los puntos de acopio, Rogelio Vaz. José Leonardo nos manda saludos al programa. Desde Sao Pablo, Brasil, nos recuerda nuestro amigo de Sao Pablo, que allá toman muy en serio la sustentabilidad y la parte de los finanzas. Francisco Menchur nos manda saludos al programa de Grupo Campo Virtual. Felicidades por el programa de Tetra Pak, todo un ejemplo de responsabilidad social, reciclaje y reutilización. Saludos a Alejandro Román, Alfredo, de parte de Rogelio Rodríguez de Tlalpan, de la Ciudad de México. Más bien, saludos a Alfredo Román, nada más que ahí le pusieron a Alejandro. Le pusieron a Alejandro y a Rogelio Rodríguez de Tlalpan. Bueno, Alfredo, siguiendo en este compromiso de Tetra Pak, ¿qué otros programas tienen ustedes en Tetra Pak en materia de sostenibilidad? Sí, mira, yo creo que no es únicamente recuperar el envase por recuperarlo. Sí, ayer también hemos tenido en los últimos años un programa que nosotros le llamamos reciclaje con responsabilidad social. Es decir, en donde le demos una aplicación real con este sentido social que debemos de tener para con los productos que se derivan del reciclaje de nuestros envases. Es decir, como lo comenté anteriormente, tenemos una gran variedad de productos que se derivan del reciclaje. Y tan solo por dar un ejemplo, en este año se inauguró en Puebla, inauguramos en Puebla específicamente en la población de este... Ahorita se me fue un poquito el nombre, la ciudad, en Jicotepec, en Jicotepec, Puebla. Ahí instalamos una aula totalmente hecha 100% con material reciclado de los envases de Tetra Pak. Paredes, techos, pupitres, todo hecho con material reciclado. Y esto obviamente para mejorar las condiciones de este plantel. Y bueno, pues es tan solo un ejemplo de lo que estamos desarrollando también. Y vuelvo a comentarlo, con un sentido social. Creo que es importante también que aquellas causas que podamos apoyar y con el reciclaje nos va a ayudar también a que la gente se dé cuenta en qué se convierte su esfuerzo al momento de separar nuestros residuos. En ver físicamente productos nuevos, productos útiles para la sociedad. Alfredo, ¿y cuáles serían los planes que siguen? ¿Qué planes tiene Tetra Pak para un futuro? Sí, mira, lo que tenemos como Tetra Pak es para los próximos 10 años es ofrecer el envase con la huella ambiental más baja que existe en el mercado. ¿Y esto cómo lo estamos pensando? Bueno, realmente ya tenemos una parte muy avanzada como es el cartón. El cartón proviene de una fuente renovable y lo que buscamos es que podamos proveer un envase 100% con materias primas de origen renovable. El polietileno, en este caso, que provenga de biopolímeros, pero también al mismo tiempo, también que ya pueda reciclarse o poner material reciclado, por ejemplo, en el polietileno que estamos usando. De hecho, ya en los próximos meses para el mercado de México vamos a introducir envases ya con polietileno reciclado. Obviamente siempre con la promesa de marca que tenemos, que es proteger los alimentos, mantenerlos inocuos y también el cartón. Con el cartón para los próximos 5 años tenemos planeado ya también introducir fibra reciclada dentro del cartón. Y ya por último, ir sustituyendo la barrera de aluminio buscando un material que sea de origen renovable y que nos dé las mismas propiedades que nos da este material. Entonces, en general o en resumen, entregar un envase 100% de origen renovable. Bueno, pues y aparte de esto, Charlie, Tetra Pak está con todo este compromiso. Yo le preguntaría a Román, ¿cuáles son las actividades que Tetra Pak está impulsando con este reciclaje, con ese compromiso del reciclaje e impulsando la economía circular? Sí, mira, bueno, hemos estado haciendo diversas acciones con municipios, principalmente recordemos que por ley los municipios son los que son dueños, por llamarlo de alguna forma, o son los que son responsables, mejor dicho, del manejo de nuestros residuos. Entonces, estamos trabajando con varios municipios en varias partes del país para que podamos recuperar y también al mismo tiempo hacer conciencia de la recuperación del envase. Esa es tan solo una de las acciones. Y lo otro, seguir creciendo con aliados que nos ayuden a ir incrementando el reciclaje en diferentes partes del país. Entonces, también eso es lo que vamos haciendo en temas de reciclaje en general. Alfredo, pues yo nada más quisiera preguntarte, ¿cuáles son los retos que tiene nuestro país para el reciclaje? Sí, bueno, como lo comentábamos, una de las dificultades es la infraestructura. Necesitamos ir mejorando la infraestructura de recolección en muchas partes del país. Su disposición, su manejo, creo que es algo de los retos que debemos de intentar mejorar en los próximos años. Yo creo que el marco regulatorio, como lo decía, se puede ir mejorando también, pero también que sea aplicable. Es decir, de nada sirve tener una ley, un decreto en el cual este no se aplique. Entonces, creo que también ese es un reto a tener en nuestro país. Y por último, también que podamos tener todos los mecanismos dentro de la cadena de valor del reciclaje de los materiales y que estén bien coordinados todos los actores. Es decir, la sociedad, gobierno e industria. Es importante que estemos bien coordinados para que esto pueda ir creciendo. Entonces, estos tres actores es muy importante y es algo que quiero hacer énfasis, es una responsabilidad compartida. Todos tenemos una responsabilidad en esto. Pues claro que sí, todos la tenemos y aquí estamos. Bueno, Benjamín de Saltillo nos pide que saludemos a su hijo Andrés. Un saludo para Andrés y que esté muy bien. Bueno, Micheco, ¿cómo puedo iniciar un negocio de reciclaje desde abajo en Huatulco? Bueno, 30 segundos, Alfredo. Sí. Este, pues mira, realmente primero garantizar, revisar qué son los materiales que puedes recuperar. ¿Cuáles son los materiales que se están generando en tu localidad para posteriormente buscar a quién los puedas canalizar? Entonces, creo que eso es importante. Primero, identificar qué es lo que se produce, qué es lo que se está generando en tu localidad. Bueno, y para cerrar, Alfredo, concluyendo tu participación y agradeciéndote, como siempre, la presencia de Tetra Pak aquí en Mundo Sustentable. ¿Cuáles son los próximos planes de la compañía después de todo este compromiso? Pues creo que todavía falta mucho por hacer en este tema. Sí, 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 definitivamente seguir apoyando la cadena de reciclaje como primera parte. Este, vuelvo a insistir, entregar el envase con la menor huella ambiental posible al consumidor, que de alguna forma también el consumidor vaya tomando más conciencia. Creo que también es responsabilidad de las empresas que demos a conocer todos estos avances. La industria en general creo que está haciendo mucho y esto debe ser conocido por el consumidor, ¿no? ¿Para qué? Para que haya esta confianza entre todos y podamos seguir creciendo desde el punto de vista ambiental. Bueno, pues Alfredo Román, gerente de Sostenibilidad para Tetra Pak México, muchísimas gracias. Si nos puedes compartir los medios de contacto para ver si alguien quiere hacerte preguntas. Sí, claro, tenemos un área que nos recibe cualquier pregunta, es comunicación arroba tetrapac.com. Ahí pueden preguntarnos lo que en un momento dado deseen o también a través de nuestras redes, arroba tetrapac.mx. Bien, Beto, pues la verdad un programa interesante. Completo. Y muy bonito, dice Mario Sanmiguel, tema que no deja de ser interesante. Debemos aportar nuestro granito de arena que tristemente aún hay personas que ignoran los esfuerzos para mejorar nuestro ambiente. Yo con eso me quedo este programa y invito a nuestros amigos a que el próximo miércoles nos veamos por Espoeléctrica Televisión para el resumen de Mundo Sustentable. Claro que sí, y agradecerle a Alfredo Román, gerente de Sostenibilidad para Tetra Pak México, por siempre compartir y siempre concientizar y está provocando a que realmente aportemos ese granito de arena en pro del medio ambiente. Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Alberto. Carlos, gracias como siempre por la invitación. Muchas gracias. Bueno, Emilio Mancicidor, buen programa, qué bueno Emilio, pues ya comprometete también y más tarde platicamos de este compromiso. Bueno, pues yo me quedo con un buen sabor, ojalá los amigos que nos escuchan, que nos ven, ya estén comprometiéndose en aportar ese granito de arena en pro del medio ambiente. Ya algunos nos comparten lo que están haciendo y eso dice, ya valió la pena. La verdad sí, la verdad sí, este programa vale la pena cada ocho días venir a hacerlo. Lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño y con mucho compromiso. Bueno, pues vamos a... ¿A dónde? Al TIP. Al TIP. No, no, no. Vamos a recordarles de Expo Eléctrica, 10, 11 y 12 de agosto. Vamos con ese mensajito y nos despedimos. Del 10 al 12 de agosto, 20 quinto aniversario de Expo Eléctrica Internacional. Tecnología de vanguardia de iluminación, automatización, control, material, equipo eléctrico y energía sustentable. En Expo Santa Fe México, entrada gratis, solo, compra registro. Búscanos en Facebook como Expo Eléctrica. De 10 al 12 de agosto, Expo Eléctrica Internacional 2021. En Ectus Santa Fe México, te esperamos. Charly, pues ya está en la agenda la fecha y es una forma de aportar en pro del medio ambiente. Recuerde, usted puede emigrar de los focos tradicionales que veo que todavía se consumen mucho. Todavía hay algunos por ahí. Focos incandescentes que el 90% de la energía que consume se transforma en calor. Así es de que si cambiamos a tecnología LED, ahorramos 90% en la iluminación. Nada más. Es una parte. Expo Eléctrica Internacional tendrá todo el tema de iluminación para que usted vaya y se comprometa. También el tema de automatización y control. Energía sustentable para que produzca su propia energía. Así es de que regístrese ya. La energía solar es importantísima. Eléctrica.com.mx Nos vamos, Charly. Así es, nos vamos y le damos las gracias a Guandolín Aro, que estuvo en la parte de las cámaras. A José Antonio Bautista, a Rodrigo Vázquez, a Josef Maldonado, a Héctor Norman, a Andreita. La regañona. No, no, no. Ahora viene muy linda Andreita. Y a Evelyn. A Evelyn, a todo el equipo. Bueno, pues recuerden el resumen, miércoles 5 de la tarde, Expo Eléctrica TV. Soy Alberto Olario, les agradezco que hayan estado con nosotros hoy en Mundo Sustentable. Y la próxima semana. A partir de las 9 de la mañana, aquí en Imagen. Hasta entonces. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. 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 Pon, la línea más completa en refrigeración. Presentó, Mundo Sustentable. Imagen Radio. Pon, innovamos para que el mundo disfrute los beneficios del frío. Imagen presentó, Mundo Sustentable. Haciendo negocios en pro del medio ambiente. Con Jaime Salazar, Alberto Larios, Carlos Mendoza y Elías Larios. Amigos, pues, como lo comentamos al inicio, un programa muy, muy interesante y que nos da mucha idea de cómo procesar esos desperdicios que tenemos en casa. Y sobre todo, pues, corroboramos y nos damos cada vez más cuenta del compromiso que Tetra Pak tiene con el medio ambiente. Que no se preocupa nada más por hacer buenos productos y buenos desarrollos para la conservación de los alimentos, sino también se preocupa de cómo reprocesar todos estos materiales, cómo hacer que no dañen al medio ambiente y cómo organizar esa famosa economía circular de los productos. Así es que un tema muy, muy interesante que nos ha platicado Alfredo Román y pues, este, pues, gracias por habernos acompañado. Y esperemos que nos veamos el próximo sábado en el programa de los sábados en la mañana por imagen. Y vamos a tener como invitado al ingeniero Alan Nieto de ABB, otra compañía que está muy, muy comprometida con la sustentabilidad. Y Alan Nieto, pues, es el líder en descargadores eléctricos de la compañía ABB. Así es que creo que vamos a tener un tema muy, muy interesante y, pues, esperemos que nos acompañen el próximo sábado a través de imagen. Le agradezco a Marco Ayala que estuvo en los controles, a Fanny Camacho en la parte de la producción. Y reitero la invitación para que nos veamos el próximo sábado en punto de las nueve de la mañana por el 90.2 de FM en imagen radio, en el Sky por el canal 162, en televisión abierta por el canal 3.4, en la plataforma digital de imagen, en Multicast, Mundo Sustentable, por YouTube y por Facebook Live. Y el miércoles, pues, nos vemos nuevamente aquí en Espeléctrica TV para comentar el programa del próximo sábado. Así es que les agradezco su compañía este miércoles por la tarde y nos vemos el sábado temprano. Y muchas gracias. Nos vemos. Adiós.